Hola, soy Denisse Campos, estoy invitada aquí en la Municipalidad y quiero hacer una invitación muy especial a que me acompañen a estas 20 últimas entradas a toda la gente de la Comuna de Calle Larga para ir al Zoológico Metropolitano. Vamos con el sorteo. Así es, Denisse. Vamos con el sorteo entonces de esta gran iniciativa del Alcalde Nelson Venegas Salazar. Denisse, por favor, el computador, a ver, a enviar. Vamos a ver. Así es, señor. Vamos entonces, los números son 43, 15, 16, 18, 10. Denisse, tú, por favor. 42, 37, 8, 44, 24. 31, 7, 9, 39, 40. Y por último, 14, 27, 36, 41 y 26. Ellos, exactamente, ellos son los ganadores y mañana van al Zoológico Metropolitano, una iniciativa del Alcalde Nelson Venegas Salazar. Nos vemos en el próximo curso. Gracias.